El poeta ecuatoriano Juan Bautista Aguirre a una dama imaginaria. ¡Qué linda cara que tienes, válgame Dios por muchacha, que si te miro me rindes y si me miras me matas! Esos tus ojos hermosos son en ti, divina ingrata, arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. Esa tu boca traviesa brinda entre coral y nácar un veneno que da vida y una dulzura que mata. En ella las gracias viven, novedad privilegiada, que haya en tu boca hermosura sin que haya en ella desgracia. Primores y agrados hay, en tu talle y en tu cara, todo tu cuerpo es aliento y todo tu aliento es alma. El bien sencioso cabello, airosamente declara, que hay en lo negro hermosura y en lo desairado hay gala. Arco de amor son tus cejas, de cuyas flechas tiranas, ni quien se defiende escuerdo, ni dichoso quien se escapa. Que desdeñosa te burlas, y que traidora te ufanas, a tantas fatigas firme y a tantas finesas falsas. Que mal, que mal imitas al cielo, pródigo contigo en gracias, pues no sabes hacer una, cuando sabes tener tantas.